Big Bang es un grupo con un potencial enorme en la música, pero ¿qué tanto sabes de ellos? Si quieres conocer más de ellos, quédate en este fascinante viaje por el mundo del kpop, ya que hoy veremos algunas curiosidades de Big Bang. En su antiguo departamento, los miembros de Big Bang habían dicho que habían estado viviendo con un fantasma amigable por tres años. Antes de debutar como Big Bang, durante el principio su equipo iba a llamarse Apex. Ellos también tenían el nombre de Stump, entre el grupo también crearon el nombre Diamond. G-Dragon realmente quería y presionó por el nombre Diamond, pero Jang Hyun Suk decidió que era demasiado infantil. Todos son magnés en sus familias excepto Seongri, que tiene una hermana menor, pero Seongri es el magné de Big Bang. Jungbae y G-Dragon no pudieron llegar a su graduación de la escuela secundaria porque sus programas coincidieron y ellos tenían que ir al campo. Big Bang, palabra científica que significa la sola explosión grande que algunos creen que creó el universo, derivado del significado Big Bang Theory, teoría del Big Bang, un comienzo con un golpe explosivo. Wasgy tenía pensado hacer a Big Bang no sólo atractivo para los que comenzaba la adolescencia, sino también para todas las edades. Su primer fan meeting se llevó a cabo el 2 de septiembre en Seúl, aproximadamente 3 mil fans acudieron. Su primer showcase se llevó a cabo el 15 de septiembre en la sala Seúl AX y lo llamaron Big Bang S. VIP, donde acudieron por encima de 2 mil fans. Ellos tenían un contrato de modelaje de tres meses con la marca internacional de deportes Fila en 2006. Big Bang, todos los artistas de Wagi no acudieron a ninguna ceremonia de premios en 2006. El lema debut de Big Bang fue a sorprender el mundo. El hermano mayor de Wagi Family, Sean es como su tío. Big Bang siempre se refiere a Sean como Sean Big Bro, hermano mayor o papá. Big Bang siempre participa en el festival de deportes con sus superiores de Wagi. Ellos nadan juntos durante el verano y tienen una fiesta de barbecue durante el otoño. El coro fue etiquetado como del letreo mágico oficial de Big Bang declarado por su tercer álbum. En el 2006 Mnet Music Festival Awards, Big Bang fue sólo presentado con una imagen de un CD en lugar de las capturas de MB como otros competidores en la presentación de la categoría Mejor Nuevo Artista. En noviembre del 2006, al mismo tiempo nerviosos en una de las escenas, Big Bang recibió fuerte apoyo de las fans de DBSQ, quienes estaban esperando enfrente, y en su retorno Big Bang quería dar las gracias a todos por su apoyo. En noviembre del 2006 se pidió a Big Bang los nombres de las chicas celebridades ideales en una entrevista con Newsend y se convirtió en un tema candente entre sus fans, donde Big Bang sintieron que fueron mal interpretados cuando las fans pensaban que tenían un alto nivel para las chicas, pero no fue verdad. Desde que fueron a decir los nombres de las chicas celebridades, ellos fueron acusados de ser poco profundos y tuvieron que defenderse en un artículo. En el momento en el que ellos sacaron dos álbums individuales, vendieron cerca de 7 millones de copias y obtuvieron experiencia actuando en Japón y Estados Unidos por el tour del concierto de Waiji Family por su décimo aniversario. G-Dragon y Taejang confesaron en noviembre del 2006 en una entrevista que practicaron por 6 años. Ellos querían huir numerosas veces, pero ellos nunca pudieron porque amaban ser cantantes en Waiji, los sentimientos de cantar en un escenario con ellos y la idea de que un día llevarían a cabo en un escenario con sus propios nombres y sus propias canciones los hacía continuar. Para su primer concierto, tan pronto las entradas se pusieron a la venta, 40 mil personas se conectaron al mismo tiempo en el sitio y se congeló la red. En el primer concierto de Big Bang, The Real, las entradas se agotaron en un minuto. G-Dragon y Taejang han entrenado 6 años antes de debutar como Big Bang. Otras celebridades de Waiji con quien son especialmente cercanos son Seven y Gumi, quienes curiosamente ya no están en Waiji. El mini álbum de Big Bang Always fue el primer mini álbum que se produjo en Corea y barriaron el número 1 online y offline de listas de éxitos en Corea después de dos semanas de ser lanzado con su single Lies. Lies estuvo en el primer lugar en varios charts online y offline de los éxitos musicales por 7 semanas consecutivas. Para el cumpleaños de G-D, Seongri escribió y secretamente grabó una canción de cumpleaños con la canción instrumental de Derek Cash. Fue producido durante el showcase Fan Meeting Always. Big Bang son los primeros artistas permitidos por el propio Seo Taiji para probar una de sus nuevas canciones. Seo Taiji, quien es conocido por su estricta política de no permitir que nadie haga una nueva versión, ejemplo o incluso parodio a su música, aceptó la petición de Big Bang para utilizar su canción Hwansang Sok Kut, que se convirtió en Crazy Dog, una nueva canción. El primer concierto de Big Bang Global Warning se llevaron a cabo en los mismos días que la reunión del concierto Tokyo Dome del legendario grupo idol japonés X-Japan, quien retornó logo de 10 años. El nombre artístico de Top originalmente era Mark. A Top no le gusta que le digan que su look asusta. Top quiere casarse cuando tenga más de 40 años. Todos los miembros piensan que Top es el más guapo. Top fue rechazado inicialmente por la compañía discográfica por ser gordito, para adaptarse a la versión idealista del idol. Más tarde, él declaró que fue a su casa e hizo ejercicio durante seis meses que quería entrar a Waji. Su mejor amigo es G-Dragon, besó a Seongri y a Gidi en la parodia de Secret Garden. Fue Seven el que le puso el apodo de Top. Se sentía incómodo con Seongri por la diferencia de edad. Fue el primero del grupo en grabar un dorama. Seongri, a pesar de ser el menor del grupo, es el más maduro de todos. Es tímido y lleva un montón de cosas para sí mismo. Dormió abrazado de Gidi. Seongri dijo que si no se hubiera dedicado a la música, sería maestro de jardín de niños. Seongri dijo que tener una acosadora sería divertido. A Seongri no le gusta estar solo con Daisung. Dice que se siente raro, pero Daisung no sabe por qué. Cuando van a entrevistas en televisión, usa ropa que los otros miembros no quieren usar. Escogió V.I. como su nombre artístico porque significa victoria. Gidi escribió la canción Blue pensando en Seongri, ya que decía que su voz sería perfecta para esa canción. Se ha cambiado el estilo de peinado más de 20 veces. Güero, negro, café, castaño, claro, café, café, castaño oscuro, rojo, naranja, rojo brillante. Su color de cabello original es café. Gidi originalmente era entrenado en SM. Gidi es bisexual? WTF? No puedo creer lo que estoy leyendo. Bueno, esto será borrado en la edición. A pesar de que hay bastantes rumores acerca de que G-Dragon es bisexual, no sabemos si es cierta sus orientaciones sexuales, ya que como bien podría decir que sí es bisexual, podría tratarse de un truco publicitario para darse más fama como los de One Direction. Por decir casualidad que los de One Direction son bisexuales todos, parece que en el casting ni les hubieran dicho, solo se aceptan bisexuales. No le gustan los días lluviosos, la hacen sentirse triste. A Gidi le gustan las personas de mente abierta, no le gustan que pretendan y sean diferentes por dentro. Piensa que nunca vencerá a Taiyang en ventas de disco. No le gusta que las fans toquen su cabello y lo arruinen. Estuvo a punto de enamorarse de Top. Piensa que se ve mejor cuando sale de bañarse. Odia que lo reconozcan por su estilo, él quiere que lo reconozcan por su música. Tiene el hábito de abrazar en especial a seguridad. Taiyang hace lo mejor que puede y se pone metas. A Taiyang no le gusta pelear, él sabe escuchar bien y piensa en lo que va a decir antes de decirlo. Lleva un calgante en forma de sol. Taiyang en coreano quiere decir sol. Cuando era pequeño tenía una pesadilla sobre un unicornio que montaba a su mamá y volaba. Es el miembro que llora más fácilmente según Gidi. Taiyang habla cuando duerme. Su primer verso fue durante el rodaje del video musical My Girl. Taiyang se entrenó para ser rapero pero terminó siendo el vocalista principal de Big Bang. Se tomó un año sabático junto a Gidi antes de entrar a la universidad. Daisun no le agradaba a Top porque sonreía todo el tiempo. Está obsesionado con Doraemon. Es conocido como Gang Comedy Kenyus Daisun debido a su sentido del humor y su talento imitando a personas e incluso animales. No lo quería aceptar la YG a pesar de que cantaba muy bien porque se vestía muy mal. Es el primer miembro de Big Bang en lograr ser un miembro permanente en un programa de televisión apareciendo en Family Outing desde el 2008. Daisun decidió abandonar la escuela secundaria con el fin de concentrarse en su trabajo de Big Bang a tiempo completo. Ha sufrido dos accidentes en coche, uno regresando de una grabación de Family Outing y otro cuando atropelló a un motociclista. Su talla de ropa es M. Top a pesar de ser el más serio en el escenario, aunque no lo crean es el más bromista de todos. Se pasa haciendo bromas y comentarios para que los demás se ríen. Es conocido como Bingo Top, divertido o bromista. Su papá es militar y los abandonó desde ahí y él cuida a su hermana y su madre. Posiblemente por eso engordó por la depresión. Cuando la escuela media estuvo gordito dice que él aún se siente así y por eso no se acerca mucho a las VIP. Se llevó muy bien con G-Dragon y Daisun. Papá Waiji fue quien lo inspiró para bajar de peso y entrar en la Waiji Entertainment. Top dice que no le importa mucho si es fuerte o no, solo hace ejercicio para tener buena salud. Las chicas dicen que su mirada de bad boy es lo que las cautiva de él. Seben dijo que el más guapo de Waiji es Top. Top estuvo hospitalizado durante un día. Según habían dicho que intentó suicidarse, pero su hermano negó totalmente eso y dijo que era por estrés y cansancio. Se tarda mucho en despertar, pero se queda muy atrás en comparación al líder. Se ha caracterizado por su voz muy grave. Una vez se quedó dormido en la tina de baño y no asistió a una entrevista. Imita muy bien a Papá Waiji y a Daisun. Una vez en los premios Mama besó a la actriz y cantante Lee Jordan. Big Bang por fin tendrá un concierto en la Ciudad de México el 7 de octubre del 2015. Papá Waiji dijo que nunca podría encontrar un grupo tan especial como Big Bang en una entrevista. G-Dragon pasó por una especie de depresión en la que ya no quería dedicarse a cantar sino a producir solamente música. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Recuerden que si piensan que G-Dragon es bisexual, denle like. Y no se olviden de suscribirse pues mañana habrá un nuevo video. Y recuerden, lo supieron primero en Corea y Más.